Muy buenos días a todos nuestros seguidores de la página de tiempo.com.mx Nos encontramos sobrevolando en lo que es la avenida Circuito Universitario y Periférico de la Juventud en donde el día de hoy el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y la alcaldesa Maru Campos dieron arranque a lo que es la construcción y ampliación del segundo carril de la gasa universitaria. Aquí estamos observando cómo se acaba de dar el banderazo de arranque por parte de las autoridades para la ampliación de esta obra que tendrá un beneficio para 300 mil personas, según dio a conocer la propia alcaldesa. La gasa que se va a ampliar es esta que estamos observando al fondo de esta transmisión la cual es de un solo carril y tiene la intención de ampliarse a dos con la intención de que, bueno, circule de una mejor manera el tráfico vehicular en esta zona. Será una inversión de 50 millones de pesos, 25 millones el gobierno municipal y otros 25 millones el gobierno del estado. Se trata de la ampliación de esta gasa que estamos observando, la cual será de beneficio para 300 mil personas, según dio a conocer la propia alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos. Esta gasa se encuentra ubicada en lo que es el circuito universitario y periférico de la juventud. Y bueno, acabamos de presenciar lo que es el arranque de esta obra en la ciudad de Chihuahua y que, bueno, también colindará con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para recordar, se trata de una inversión de 50 millones de pesos, 25 serán puestos por el gobierno municipal y otros 25 por el gobierno del estado. Aquí estamos observando ya de una mejor manera lo que es esta gasa universitaria, la cual es de un solo carril y la intención, según dio a conocer el propio director de obras públicas, es que se sea de dos carriles y posteriormente se pueda aumentar en un futuro la velocidad de circulación de esta gasa. Y bueno, para las personas que acaban de entrar a la transmisión, nos encontramos sobrevolando la gasa universitaria con el avispón eldrondetiempo.com.mx sobre lo que es el circuito universitario y periférico de la juventud, en donde el día de hoy la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dieron por arranque la ampliación de esta gasa a dos carriles en el periférico de la juventud y circuito universitario. Esta obra tendrá una inversión de 50 millones de pesos, repartidos en 25 millones por el gobierno municipal y otros 25 por el gobierno del estado. Gracias. 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 Y bueno amigos, es así como nosotros culminamos esta transmisión, sigan al pendiente de todos los contenidos de tiempo.com.mx y nosotros nos vemos hasta la siguiente misión. Gracias. Gracias.